De niña, encontré la receta perfecta para ser feliz, hacer lo que más me gusta. Y hoy, descubrí que el ingrediente más importante es compartirlo. Me siento llena de vida. Por eso tomo a diario Nuevo Acticol, el único que reduce mi colesterol, por su exclusiva fórmula con fitoesteroles vegetales. Nuevo Acticol de Nestlé, llena de vida mi corazón.